¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conquistadores de Seguridad Con Snedder y la vamos Bueno chicos, en el episodio anterior empecé a hacer un agujero Snedder no sé qué corno está haciendo pero hizo una granjita y atrás está Espera que la muestro Tú empezaste a picar sin saber lo que he estado haciendo, ¿no? Sí Qué bien, Snedder. ¿Puedes parar, por favor? Ok Gracias Me resulta gracioso que empezaste tú, ¿sabes? Exacto ¿Y qué estás comentando? Cuando no me das ni bola, macho ¿Esto no va con madera? Sí, sí, pero espera, que hay que hacerle una base ¿Qué madera? ¿Qué madera? Madera negra va esto ¿La blanca para qué la crees? La blanca no la transformes en planks Que la necesito blanca Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui A mí no me jodas La necesito blanca No, o sea, no la transformes en planks La madera blanca que agarraste Eso, exacto, muy bien Yo te la doy y yo me voy Perfecto ¿Me puedes conseguir más madera? O un pantano Cualquiera de las dos cosas Aquí funciona Te iré un poco live, ¿no? Si me pongo a explorar, ¿no? No Ve, tú ves Tú ves tu video Tú ves tu amor y también tu fuego Tú ves tu, 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 YouTube ¿Todo bien? Sí, sí, sí A ver, pero es que yo sigo quitando hierbas Es que quiero que esto toque esto que limpio ¿Cómo le quieres poner al bar? Hola Pensando, pensando, recalculando Yo pensaba ponerle ya con Lantern Pero primero le quería preguntar de ti ¿Y por qué ya con Lantern? ¿Tiene significado? En realidad sí Yo al bar que iba se llamaba Jack Ah, bueno, ya Entonces Pogabole ya comento Eso Bien Eh, está lindo y hasta tiene historia, ¿sabes? Por eso Por eso no, por eso Que cuando quieras te inventas un triple con tu puto bar ¿Por qué? Me conté una historia que tú volviste En los años yo no sé qué y así ¿Qué años? Ni que fuera tan viejo en él ¡No! ¡Que no! Dios mío Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Basta decir que soy viejo Que cuando entra la gente a mi canal Me pregunta si tengo 30 ¿Sabes? ¿Qué onda? ¿Qué onda? El otro día Unos chicos ¿Qué onda, abuelo? El otro día Unos chicos escucharon a este cabrón Decirme anciano Y me preguntaron ¿La Mau? ¿Cuántos años tienes? Y yo tuve que... Mentira, tú no tienes esa edad Y yo me quedé con una cara de pasmado Diciendo A ver A ver Todo lo que habla Schneider Lo dice Por alegoría No se crean Que es verdad O tal vez sí Schneider, tengo 24 años Por eso Bueno 24 No son 30 Ni 35 Como me dijeron el otro día Ah bueno Eso ya era mi problema Me dijeron ¿Tienes una cara de viejo? Y yo me quedé Le corté Le corté a uno Los otros dos me se quedaron diciendo Eh, ¿por qué te pones así? A ver Tú imagínate que le dices eso a una mujer Me parece que se va viajando para allá Y te destroza Y te tapa Me destapa ahora Claro Cabrón No porque les guste ser extremadamente haters Me la tengo que comer entera, ¿sabes? Cabrón A ver, espera Esto tiene Dos de altura Así que puedo hacer uno más arriba Cuando llegues Vas a decir La magos Qué lindo que te está quedando esto Ponele, ¿no? ¿Sneder? Puerta ¿Sneder? Está con nosotros Tranquilos, eh Y escucho Escucho audio No sé si me dijo Espera un minutito Vale Eso está mal, eh Como que me deje Esneder vendido En todo un episodio Me haría TP a él Si no fuese porque está En otro lugar Muy alejado De que estoy yo Vale, vale, vale Vale ¿Qué es chico? Esto chicos Puede ser el bar Esto es un bar Enfrente estaban las mesas Yo me acuerdo Que dijo que estoy macho Ahora no es por presumir Pero estoy un poquito Tirado abajo Pero no es para que me lo digan En En redes sociales Quitamos esto ¿Sneder? ¿Sneder? Bueno ¿Sneder? Me dice que me espere ¿Saben? Para mí que alguien Entró a su cuarto Él está dando O él está dando A ese alguien No sé Ay, se consigo Y al novio Qué lindo ¿Cómo está aquí? Ahí está Bien Se está haciendo de noche Esto me muero un pelo Yo dije Por ahí dejo la llamada O el servidor Y podré dormir Pero no ¿Sneder? Volví ¿Qué pasó? A dormir No, no, no El personaje Porque yo no estoy durmiendo ¿Será? En eder no estás en la cama Joder Este eres tú Ahí me salí Para que puedas dormir ¿Seguro que? Ah, sí Ahí te saliste Che, mi Internet no está muy bien No, desde ya que me dijiste Que estaba durmiendo Estaba debajo de las escaleras Te estaba yendo el golem ¿Sabes? Sí Sí, sí Madre mía Dejémoslo ahí Como si no Como si no pasase nada Dejémoslo ahí Exacto 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 Vale Ahí está Ha vuelto He vuelto Ahí está Así que estaban las escaleras Se notaba Che, te tengo todavía Y yo no Chicos Él me dijo La mao Vamos a jugar Minecraft Lo le estamos perdiendo mucho Yo estoy perdiendo mucho Internet en Minecraft Cabrón 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 Che, lo de que voy sin Internet se notó Se nota la lengua Sí Pero bueno Bueno Lo que yo digo Es que no me echó Yo me salí Ajá Lo que no me echó Yo me salí Ya hay que aclarar Sí Ya hay que aclarar Lo que pasa En esta serie Che, macho El Internet No es que se vaya muy bien Que si el mamón Me quiere mandar a explorar Es que Tenemos que dividir tareas Es negar La ciudad No se construyó Ya, ya, ya Tú ya Tranquilo Que poco ¿Qué? Oh Que no Con Gm Con Gm Sí Chicos Lo que sea De Argentina Eso fue literal Eh Dios mío En el de Cogeme Cogeme Sí Muy bien En el de Felicidades Un besito Con Gm Con Gm Cabrón Ah, vale ¿Tú alguna vez te preguntaste Qué sucedería Si metes a Diez youtubers Dentro de Dentro de un mundo En creativo Se vuelven locos Con la TNT Sí, sí Justamente estaba pensando eso Y en un mundo En creativo Extraplano ¿Crees que puedan crear algo Loable? ¿Te ponen a construir? ¿Y sí? Esa es la idea Construyen mierdas Sí Pero Que construyan algo bonito 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 Pero escucha 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 Si pones a Diez youtubers famosos Que te construyan mierdas Dentro de un mundo Extraplano Eso Y dejas después A los usuarios Después de Bueno Depende el youtuber Vamos Depende el constructor Si metemos a Willy Stacks Qué sé yo No Eso ya no Stacks No hace nada Willy Si se ve algo Por ahí sí Pero Stacks No Por ahí Vegetta Ya Ya Vegetta No sorprendería Pero bueno Sí Vegetta Vegetta debe ser El único medio Constructor De Del grupo ¿Sabes? Pero por puto No por otra cosa Bueno era Cosa Como de Juega el Minecraft Algún día Algún día Volverán Algún día Le dice Le va a decir Esta va a ser La conversación ¡Willy! Ah no Es esa Perdón Willy Amor Cariño Mi vida Deja a tu Deja a tu novia Vente a jugar Minecraft Conmigo otra vez Deja Al Fornite ¿Eh? Deja en el Fornite El Fornite Vale Y Esto me quedó chico Ahora se viene La frase Típica Desde el Yo la mao Este 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 servidor No le veo Mucho futuro No lo digo Porque es Este servidor Dios Me toca a mí No le veo Futuro Ah no tengo Permisos No te jodes Te toca aguantarte la lluvia Hijo Dejora Me da risa como Nos estamos pasando un capítulo Haciendo un piso Me estamos pasando dos capítulos Haciendo un piso Soy Soy un youtuber de EasyTweb Y de buen éxito Si si No me jode Pasarme un episodio entero Haciendo un puto piso Si tu fueras un buen editador Editarías Aquí no se edita Esa es palabra del diablo Editar Es para los youtubers Sabes que Que vienen a la casa Se sientan enfrente del ordenador Y dicen Ove Entran así Hoy voy a grabar Para mi gente Para mis seguidores Que pereza macho Que asco que me dan Todos mis suscriptores Decí que me vagan pasta por esto Y enseguida están Y al ratito están ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo están? Muy felices Yo también Hoy tuve un día espectacular Y le viene el bajón otra vez Y bueno Esto es Y ahí editan ¿Sabes? Y después Y bueno chicos Espero que les haya gustado ¿Cómo hice la casa? Creativo 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 Espero que Me ha costado Tres días de trabajo Por eso No me he contactado No me he contactado Al Twitter Ni al Facebook Ni al Instagram Ni en absolutamente Ninguna red social Corte Porque no les quería ver La cara de hijos de puta Energizante Y eso es lo que yo Les quería decir Así que ¿Ves? Así Esos son los youtubers Que editan Nunca crean chicos Un youtuber Que pone mucha visión En sus videos Eso es un peligro Ese youtuber Hay cosas Que les está escondiendo Yo me recayo No voy a decir nada Mejor Ey Que no pueden Ey Si admiran a alguien Que lo hace No lo pueden No lo pueden afrontar Porque sería Afrontar que el youtuber Pone demasiada edición En sus videos Y que algo extraño Se le nota ¿Sabes? Como que te salvaguardas Desde todo punto de vista Ya tengo título Para el video Criticando a youtubers Que editan Y después Entran por ahí A la red social Para que no se le caigan Muchos suscriptores Y dicen Escucha Escucha Hoy me he pasado Todo el día Editando Y al día siguiente Sube un solo video Y tú te quedas diciendo ¿Qué mierda Editaste? Espero que esa sea La película Más impresionante Un best seller De superman O lo que sea Pero subí algo bueno Un video De 20 minutos Con extrañamente Más edición Que los huevos Pero que solo son recortes ¿Sabes? Y alguna figurita loca Y la cara girando Y dice Ya hice mi trabajo A cobrar ¿Qué te parece? Me parece que es genial Tú no tienes canal Así que no tienes que Depender nada Así que Tú contento Yo me estreso Tranquilo Yo velo Por la seguridad De todos los suscriptores ¿Qué mierda Estás haciendo? Bien Ahí está Esto lo tengo que hacer Llegar hasta el final Tú no tienes Ni puta idea ¿No? Exacto Cabrón ¿Cómo lo adivinaste? Eh Yo ya aquí Estoy viendo un bar Alala Mau Que fumado que está Hijo de puta Tiene un poco de coro Eso te hace mal Ay Dios mío Yo mejor me callo Y sigo viendo lo que haces Y sigo viendo lo que haces Ay Dios mío ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas las luces que pusimos en legionarios? ¿La qué? Las luces que pusimos en legionarios ¿Cuáles luces? Las de las antorchas y las vallas Ah sí Vale ¿Me puedes hacer eso? Pero Que alrededor de las antorchas Tenga esta maderita En las paredes No entiendo Vale Presta atención mi joven paraguano Tienes que hacer esto Mira Tienes que agujerear Así En una pared Y así Aquí Va Vaya Exacto Muy bien Y aquí en vez de madera Va Tronco Blanquito ¿Entiendes? Exacto Es nether Muy bien Así Una arriba Y otra arriba No, no Así No, no, no Tampoco Uno Es nether Uno Uno Y vamos tan bien Y vamos tan bien No, no Igual Igual Ay Te va Dios mío ¿Qué pasó nether? Te me corriste al final ¿Qué pasó? Bueno Así queda bien Esto parece lo siento Un salmato Aquí Pero Aquí pones Una valla Y arriba Una antorcha Apoyada sobre la valla ¿Entendido? ¿Y qué valla? ¿Café? Eh, valla Si quieres Aquí pueden ser vallados Blanquitas o café Como tú quieras ¿Así? No, no, no Así Espera ¿Tienes antorchas? Sí, yo tengo Yo tengo O blanquita La valla Así ¿Ves? ¿Entiendes? ¿Pero café? Sí Blanquita o café Como tú quieras Eso lo decís tú Esa parte Te la dejo a ti En nether Mira Es tu bar Yo no voy a decir nada Eh, pero si le puedes poner algo medio estético Ay, está recompensado Y puta Eh, ¿qué prefieres? ¿La otra madera? Es que El contraste va a estar lindo después Ya vas a ver ¿Es nether? Ah, vale Háblame, cabrón No me sirve Que tengo miedo Que si te haya salido la conexión otra vez Bueno, pero para la llamada Nunca se me va la mano Tranquilo Vale Aquí va a haber Eh Aquí va la barra No, la barra Y va al costado O sea, aquí De este lado no pongas eso, eh Ponlo solo enfrente Eh, barra Y baños 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 Van acá Baños van acá Y aquí Esta pared La tengo que tirar abajo Eh, es nether Está quedando Más o menos Como en mis recuerdos Tampoco la locura Porque yo ¿Te acuerdas que te dije Que mi hardcore dragon Lo estaba haciendo En base a mis recuerdos Del secundario? Eso me quedó Más desigual Yo creo que el tiempo Se fue a ver fotos De la De la No, no, no Escucha, escucha, escucha Tuvimos una reunión De Del secundario Y yo En un momento Hice bomba de humo Me agarre un papelito Y me fui a tomar nota De cómo era el colegio Me descubrió un compañero Diciendo Lucho, ¿qué estás haciendo? Y yo me lo quedo mirando Como diciendo Tú quédate tranquilo Que yo sé Para qué es esto Que me va a ayudar De forma terrible En un mini proyecto mío Y el tipo dice Ah, que le voy a poner Una bomba al colegio Eh, ¿sabés cómo me conocían En el secundario? Mr. Bomba Eh, me decían Terrorista 666 Lucifer Eh, el de la mala El que chupa La buena suerte Todo eso Te llama la atención Lo de El que chupa La buena suerte ¿No? Tienes que poner Una aquí Esnether Dos A partir de las escaleras Dos Aquí 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 va Ir a la antorcha Como esto Pero aquí Eso no me convence Esnether Uy, si Esto, Bart Yo te dejo hacer Lo que quieras Vale Sí, ya sé 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 Ya vas a entender Ya vas a entender Lo que estoy haciendo Y vas a decir Ah, la mano Se está fumado Exacto Eso mismo Voy a decir Pero bueno Exacto Vale Esto se introduce Un poco para adentro O sea que todo esto Lo tengo que sacar De atrás Y volver a recubrir Con madera Ah, es que esto da Los baños Mira pues Decí que no son bloques No, no Esnether 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 No, no Ahí no Ahí no Te dije solo La pared de enfrente Que tu trabajo ya está Bueno, sí señor ¿Están los baños? Eh, sí A un lado van a estar Los baños de hombres Y al otro Los baños de mujeres Ok Y al Ah, que estaba Al lado de la cocina Mira pues Interesante Hay algo de salubridad Que a mí no Esnether No, no Esnether 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 Tranquilo Ya Ya ¿Poco madera a café en el piso? Cuando le dices Eh, sí en ese Cuando le dices al muchacho Creo que se acaba de caer Un pájaro Acaba de dar un pájaro Contra mi ventana Eh Che Esta tierra Esta tierra de acá Al techo ¿Qué es madera a café? ¿Cómo? Esta acá Al techo Pero ¿Sabes qué haría Bonita? ¿Qué? Espera Uy Ah, sí De este color Ponlo Haría un contraste De colores Sí, sí Ponlo Che Yo no sé Yo no sé por qué No sé por qué no te gustan tus camitas Y son grises ¿Cómo? No sé por qué no te gustan tus camas Y son grises Bueno, entonces ya Ya las quité Ya las cambié de color ¿Cuánto vamos? Uy, 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 uy ¡La mano, la mano! Vete, vete ahí Vete ahí, vete ahí Por favor Hay dos screamers Ven, ven, ven Por favor Duerminamos Por favor Que 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 seré muy jugado yo Pero Tampoco es cuestión De que se me vaya ¡Ay! ¡Ese viene! ¡Ay! ¡Una viene! ¡Neder! ¡Pum! 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 Che, voy a darle con el arco A esos dos Ah, por cierto Tengo que abrir este hueco Acá para subir a la terraza En la anterior temporada No sé por qué No lo quisiste hacer De primera Pero bueno ¡Ah! ¡Somos! Uy, casi ¡Vamos! Vamos Falta uno ¡Vamos! Yo me encargo De zombie Que me lo va a invocar a mí ¿Eh? ¡Uy! ¡El hijo! ¡El pequeño! ¡El pequeño! ¡Dale, nether! ¡Duro! ¡Duro, nether! ¡Duro! ¡A zombie, nether! ¡A zombie, nether! ¡A zombie, nether! ¡Joder! ¡Me la llevo yo! Bueno, nether Bueno, 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 bueno ¡Un corazón! ¿Me puedes explicar Que zombie hay ahí ahora? Por lo menos Dime que tenías infinidad En ese arco Cabrón, basta Haz algo útil Macho Ahí está Ahí está Ahí está, listo ¿El nether? ¿El nether? ¿Dónde estás? Dime ¿Dónde estás? Muy bien Yo me estaba asustando Esto ¿Eso qué es? La cantina, ¿no? O sea, donde Estás tú acá vendiendo la cervecita No, más abajo Vamos, por favor Sí, sí, me acabo de dar cuenta Joder, ¿y crees ni que se fuera a comer la cantina? Me cago Exacto, así me gusta la más Que yo te voy a vender un buen whisky ahí Que te cagas ¿Sabes que este es el lugar para las pociones, no? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que recién te das cuenta? Entendí Ahí se ven Ahí pociones Ah, que van a haber pociones ahí Claro Ya no está Yo no he visto No he visto nada, ¿eh? No he visto nada Que tengo fly Ah, no, yo no Bueno Te quité lo pe No, no hablaba de eso, ¿sabes? Te quité lo pe Ya sé Hace rato Vale Vale Y aquí va Listo Así 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 Aquí había una puerta Ah, ahí está Está lindo el nether En realidad No No, es que no entiendo Que es lo que estás haciendo Creo que una cantidad No, no, eso Eso déjalo así Que esto es decoración En medio Nada más Y ahorita Después de cámaras Y aquí va la cocina Listo Así que chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio Dejen un buen like Y nos vemos Deja tu cuerpo en móvil ahí Espero que les haya gustado mucho Un besazo Un saludo Y hasta Madre mía Y hasta la próxima Chau 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 Espera, espera ¿Pero que se con la miniatura? ¿La miniatura? Ahí Ahí